Y estamos aquí con Miguel y Anahí, que son los segundos en encontrarnos, ya se la saben. Esto va rápido, va rápido. Esto va rápido. Yo no entiendo que algo están haciendo mal, ¿eh? Efectivamente, y bueno, lo prometido es deuda, aquí tienen, chicos. ¡Bien, chicos! ¡Bien! Eso es. Tenemos suscriptores que nos encuentran rápidamente. Efectivamente, ok, chicos. Entonces, ¿esta es tu primera vez viniendo a ver a Muse? Sí, a Muse, sí. ¿Sí? ¿Es tu primera vez? Sí. ¿Qué canción estás esperando? Hoy, bueno, la... Y tú, ¿cuál fue la primera vez que los viste? He venido al 2010, 2013, 2015. ¡Súper fan! Un súper fan de mí. Seguramente tú sí conoces Verona. Sí. ¿Te gustó la canción? Sí, pero este disco me gustó más Euphoria o Ghost. ¡Ah, sí, Ghost! Es la buena, excelente. Sí, sí, sí. ¿Y hoy qué canción estás esperando? Pues no creo que toque el Citizen Alize, pero a ver. Ojalá que sí. Bueno, muchas veces, chicos. Esperemos se diviertan y, pues, nos vemos adentro. Vamos, muchas gracias. Muchas gracias. Suscríbanse. Jugar arriba.